Gracias por continuar con nosotros. Es alarmante el aumento de casos de matoneo en las instituciones educativas en el país. Entre el 2020 y 2021 se registraron cerca de 9 mil casos. Y de acuerdo con la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 10 en el mundo por estas situaciones. En Colombia, entre el 2020 y el 2021, se presentaron 12 casos aproximadamente de matoneo al día en los entornos escolares. La desesperación de los padres de familia por la situación que han vivido sus hijos es tal que sus relatos se escucharon en una audiencia pública en el Congreso. Hace más o menos dos meses, dos niños se comunicaron con nosotros a través de los teléfonos de sus mamás y nos contaron por audio explícitamente lo que otros niños le decían a Juan Martín, temas como eres un animal, no sabes por qué existes, por qué tu mamá no te abortó, eres un niño no deseado. Y es que los casos en Colombia vienen en aumento. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, el país se ubica en el puesto 10 de todo el mundo, con más casos de acoso escolar. A pesar de las cifras, denuncian padres y maestros la ruta de atención es precaria, sobre todo para la hora de atender estas situaciones. Es muy triste encontrar que nuestras instituciones hacen diferente reporte en el sistema de alertas, pero que muchas veces nos quedamos con eso, con un reporte. De hecho, el Laboratorio de Economía y Educación de la Universidad Javeriana realizó un análisis de las últimas pruebas PISA para estudiantes desde los 15 años y encontraron que Colombia es el segundo país en Latinoamérica entre los miembros de la OCDE con mayor exposición al bullying. Encontramos que el 32% de los estudiantes en Colombia que respondieron a la encuesta reportaron haber sufrido algún tipo de bullying. Y esa cifra es alta comparada con los países de la OCDE. Durante la audiencia, el ministro Alejandro Gaviria se comprometió a reducir los casos de matoneo en el país. Trabajar de la mano del ICTES para que tengamos una evaluación más precisa de las necesidades socioemocionales de nuestros jóvenes. Decididamente en la capacitación de los docentes en estos temas de convivencia, empezar por ahí. Desde el Congreso se creó una subcomisión para vigilar que se garantice la ruta de convivencia escolar.